Hola, hola a todos, bendiciones a todos, gracias por ver mi video, gracias por todo, todo bueno, si, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Me dices que vayas allá, me dices que vayas allá, y yo voy, y yo voy allá. Yo voy allá, por ti, lo hago por ti. Lo hago por ti, mi amor. Mi amor, me dices cosas para mí. Y yo te digo cosas para ti. Nosotros lo amamos uno a otro. Así que es las cosas. Yo hago para ti. Y tú haces para mí. Te amo a ti. 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 Te amo. Te amo a ti. Te amo a ti. Bueno, ok, espero que les haya gustado, todo bien, tranquilo, nos vemos, tengan buen día, buenas noches, nos vemos, bye.